Mi primo abelido había dejado su PC prendida y un seguido le pidió a Pepe y decidí jugarlo ya que él no se encontraba en la casa Pero me percaté que en toda la sala estaba pegando puro amarillo Y por más que levantaba la mira lo mataba con puro amarillo Ya me estaba estresando porque no dejaba de pegar amarillos Pero me di cuenta que no tenía mi nueva sensi puesta Ah, ya yo sé por qué es que estoy pegando todo amarillo, es por esto Así que me puse mi nueva sensi y así fue como empecé a pegar Vangen ahora gente Ahora sí, ahora sí, vamos allá Al final terminé ganando el PvP 7-1 Les dejo mi sensibilidad en los comentarios fijados